Aquí tengo un poco de semen, y hoy vamos a averiguar qué es lo que pasa cuando por casualidades del destino, este fluido llega al estómago. Bien, imaginemos que estos incautos espermatozoides están muy felices buscando un óvulo, pero inexplicablemente entraron por otro lugar y van de camino al estómago. Así que para simular su llegada vamos a agregar un poco de ácido clorhídrico. Nuestros pequeños son desintegrados inmediatamente, y no queda ninguno vivo. Lo sé, es triste, pero la buena noticia es que ya estando en el estómago, todo esto se va a digerir, y este fluido tiene bastantes nutrientes. Así que es un buen shot de vitaminas y minerales, pero eso sí, mucho ojo con las CTS.